Hola gente de Jaguar TV, les habla Alejandra Suárez Me encuentro con el artista de música popular Brian Rivera y quiero preguntarle cómo se ha sentido en esta Navidad Hay tristeza en mi vida, ya la Navidad no es mía Antes todo era alegría, estaba en familia Qué triste realidad, qué amarga soledad Se me nublan los días Me hace falta papá, el abrazo de mamá Una cena familiar, un brindis en compañía Qué triste Navidad, no la quiero vivir más Se me acabó la alegría, hay tristeza en este día Muchas veces tuve que disimular Y ante la gente demostrar Una sonrisa fingida Muchas veces lo tuve que callar Y ante la gente aparentar Una sonrisa fingida Qué Navidad tan fría Qué triste Navidad Sin tener aquellos seres con los que celebrábamos Y siempre unidos podríamos brindar Por allá en Rivera Por allá en Rivera Y ahora sí me los tomo papá Y este es otro palazo que al escastro Se me encharcan los ojos Viendo familias reunidas Qué injusta es la vida Qué injusta es la vida Hoy no tengo la mía Dios acuérdate de mí En esta noche fría Mi alma destrozada está Siento ganas de llorar Extraño a mi familia Qué triste Navidad Qué triste Navidad No la quiero vivir más Se me acabó la alegría Hay tristeza en este día Muchas veces tuve que disimular Y ante la gente demostrar Una sonrisa fingida Muchas veces lo tuve que callar Y ante la gente aparentar Una sonrisa fingida Que en Navidad tan fría Puro Jaguar mío Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video